Bienvenidos, un viernes más aquí nos volvemos a encontrar y bueno, para quienes me están siguiendo, la semana pasada subí un artículo sobre cómo utilizar las imágenes y cómo tratarlas para poder utilizarlas en Hypercarts. Hoy vamos a meternos a trabajar un poquitito, a utilizar un dossier para testearlo y si se quedan hasta el final les voy a pasar un tip que les puede servir mucho. Así que, no se hable más, a Workstation! Hoy estamos en la edición de un dossier, como dijimos antes, que es lo que vamos a ver cómo utilizar imágenes. Primera, forma más fácil, vamos a agregar una imagen y aquí le podemos poner tanto un archivo el cual podemos navegar desde aquí, así como también una URL. Yo por ejemplo googleé el logo, copio la URL, la pegamos aquí, le damos OK y ya está, así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar una imagen que esté ligada al valor que tiene un atributo en cierto momento? Por ejemplo, tenemos una tarjeta, acordémonos que esto es para tarjetas, así que imaginémonos que tenemos una tarjeta y yo quiero ver la foto que esté asociada con el nombre. Para esto, yo por ejemplo, tengo en un directorio personal, vamos a buscar por ejemplo, les voy a mostrar qué es lo que tengo y aquí lo que tenemos es una imagen que está asociada a un nombre. Entonces, yo en mi hypercard voy a querer ver el nombre con su foto. Para este ejemplo, vamos a utilizar un fichero Excel como origen de datos, ¿no? Pero después vamos a ver cómo se trabajaría en distintas formas. Muy bien, entonces vamos a nuestro querido tutorial y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar información de nuestro Excel y aquí vamos a File from Disk. Vamos a ir a buscar el ficherito que yo tenía para utilizar aquí. Vamos a ver, les voy a mostrar un poquitito qué es lo que tiene este fichero. Es básicamente un poco de información, algunos usuarios de prueba y yo lo que quiero es que mi imagen esté asociada con el nombre. Entonces, vamos a ir a Rangle. Acordémonos, y esto es la parte importante, de que para las hypercards es necesario utilizar código HTML en las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a primero duplicar. Vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre de la foto. Y lo que voy a hacer es voy a utilizar la función Pad para agregarle el código HTML antes y después. Entonces vamos a ir a Pad Before. Vamos a utilizar la URL y le vamos a poner otro Pad After para terminar de cerrar lo que necesito para mi código HTML. Entonces ahora vamos a ver que está yendo a buscar directamente. Le pongo Imagesource, que es mi código HTML. Toda la dirección de la carpeta y el nombre. Como esto es KeySensitive, ojo con esto, vamos a darle botón y vamos a ir a que lo ponga todo en minúsculas. Terminamos de editar esto, vamos a terminar de editar nuestro dataset. Vamos a ponerle el teléfono como atributo. Y acá hay un detalle muy importante. Dos de hecho. El primero es que mi foto le voy a decir que no es tipo texto, sino que es tipo HTML. Y segundo detalle muy importante es que en HyperCards recuerden que la imagen se puede, o por lo general, se ubica en la cabecera. Y en la cabecera tenemos también el atributo, que sería nuestro atributo clave. Y tiene que, o mejor dicho, la cabecera admita solamente un atributo. En este caso, lo que hacemos es unificar ambos atributos en uno solo. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos nuestro atributo, nuestro full name. Creamos el multiform y le decimos, este va a ser nuestro personaje, por ejemplo. Y lo vamos a guardar. Vamos a ver que aquí se creó un atributo personaje con dos formas. Bien, una en nuestra imagen y otra en nombre. Vamos a darle a guardar. Y ahora vamos a testear a ver si funciona todo bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Van a ver que nos sale solamente el atributo personaje. Tenemos aquí el nombre y ya está perfecto. Aquí nos sale la foto. Obviamente son fotos de muestra, es foto de tamaño. Aquí estoy yo, mucho gusto. Y bueno, esto lo vamos a utilizar en la tarjeta. Qué cosa es muy importante también. Y este es un consejo, un secretito. Pueden utilizar GIF. Si son creativos, si son buenos a la hora de diseñar. O quieren darle un toquecito de dinamismo. Pueden utilizar GIF en este tipo de ejemplos. Y si en vez de complicarla tanto, realmente quieren utilizar un nombre. Que viene un atributo, que viene desde nuestro warehouse. Simplemente pueden modificar. O utilizando el Rangle, como lo acabo de hacer yo. O creando un atributo y modificando la definición. Para agregarle, antes y después, el resto del código HTML. Nada más señores. Espero que les haya sido útil. Es una cosa bastante simple. Pero es necesario usarla. Y no siempre sale tan rápido. Así que espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.